Seguimos, seguimos avanzando, vamos a ver algo de Los Palominos A ver si se acuerdan de esta canción con Fara Fara Time desde Monterrey, Nuevo León Vamos a ver algo que dice más o menos así Y echarle un, tres, cuatro Déjame un beso en la boca antes de ir Deja tu almohada en mis brazos porque ya te vas No me despiertes mañana que no quiero verte ir Siento que todo se acaba al perderte a ti Deja mi cama caliente hasta el invierno Que tal vez muera de frío cuando ya no esté En el teléfono deja grabado el poema Ese que un día te dije lo recuerdas bien Dice te quiero más, más que a mi vida más Y arráncame el corazón Si a mi lado no estás Porque te quiero más Más que a mi vida más Y arráncame el corazón Si a mi lado no estás Amor El teléfono deja grabado el poema Ese que un día te dije lo recuerdas bien Dice te quiero más Dice te quiero más, más que a mi vida más Y arráncame el corazón Y arráncame el corazón Si a mi lado no estás Amor Amor Dice te quiero más Amor Dice te quiero más Amor